¿Qué pasa con PGR? ¿El comercio sexual en Durango cómo está? Bueno, hablando de la prostitución, bueno, eso está permitido por la ley, está regulado, pero ya que rebase y que esté en el tema de trata de personas, no. En este caso a las instituciones de salud y inspectores municipales les corresponde la supervisión y la regulación de este tipo de actividad. Fiscal, por otro lado, ¿qué se está haciendo para evitar que sean cada vez más menores los... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!